Bueno, importante decirles que denuncien, hay que denunciar, ya con estas últimas 15 capturas que hicimos ya tenemos 33 capturados, quiere decir que el delito se está presentando, que el hecho se está presentando y que tiene una policía nacional que en tiempo real, oportuno y efectivo va a poner tras las rejas todas las personas que pretendan dañar la inocencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que denunciar los casos, las sospechas, hay que acudir a medicina legal, hay que acudir a la policía nacional para que por favor estos casos no vayan a quedar en la impunidad. Es importante saber que estos son depredadores que no solo obedecen a una captura, a un hecho aislado, sino que regularmente son recurrentes en esta conducta y van dejando una estela de dolor y de daños psicológicos a los niños y niñas que son atropellados a través de esas personas que abusando de su superioridad llegan y abusan de estos niños. Regularmente ya empiezan a ser niños más retraídos, el cambio de su conducta, importante que los padres conozcan cuáles son sus amigos en las redes sociales, qué hablan, en qué intensidad lo hacen. Es importante tener precaución también al momento de dejar el cuidado de sus hijos a terceras personas. Recordemos que regularmente son las personas cercanas o inclusive de su núcleo familiar los que han accedido de manera abusiva a los menores de edad. Eso se encuentra a través del hallazgo en las investigaciones cuando se adelantan en el programa metodológico y regularmente son personas muy cercanas porque tienen acceso a estos niños que son muy vulnerables, que son indefensos, son víctimas que generan indefensión y ellos abusan de este tipo de niños de angelitos para dejarlos con una estela de dolor a lo largo de toda su vida.